Hacemos hasta ahora la llegada del expresidente de Antumala y su esposa Nadine Heredia a Palacio de Justicia. Atención, descienden de esta camioneta gris de luna polarizada. Primero el expresidente de Antumala, con este polo verde y una casaca azul. Se le ve tranquilo al expresidente de Antumala, con una fuerte seguridad por supuesto. Y también a la ex primera dama Nadine Heredia allí con una casaca roja. Así es, ellos ingresan ya al establecimiento del Palacio de Justicia para hacer todas las diligencias que tenían que hacer previo a su revisión en el médico legista. Bien, nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos en la edición central de 24 horas.